Música Ese me trae muchas ganas de darme pa' abajo en vez de la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera adentro y no traigo manadas Y yo solito le hago treinta y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Es que ya no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente y se muere sin culpa Y me dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vaya alto peso y la banca es salona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres comelas, se murió mi abuela, eran importantes Y no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un buen regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Y no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta y me despido me llevo el piquito, es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, los traigo en la bolsa